Y yo soy Maluma, baby Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Borró casé Dice que no me conoces Y quiero volverla a ver Tómate un trago y cuando te borracha Pa' mi casa no van Me sorprendió cuando se te apetece el cigarro Tómate tanto que no se olvide